Esta va a ser la historia de cuando un muchacho amaneció dormido en mi porche Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi mukbang La primera vez en mi vida que grabo un mukbang Varias de ustedes me dicen que les gusta que platique, que hable con ustedes Escúchame para tener una música Ay, me sentí bien mal porque, por los que no saben, yo vivo en casa ¿Suelve mucho oye? No, está bien así, pa ¿Suelve? Sí Es que por los que no saben, pues yo todavía vivo en casa Entonces, pues vivo con mi familia y mi papá está escuchando música Entonces me sentí tan mal decirle que le bajara No, no me gusta El día de hoy vamos a hacer un mukbang Voy a tratar de no editar este video como salga Si se me cae la comida, si me ensucio, lo que sea Entonces el día de hoy voy a hacer un mukbang con ustedes Pero también voy a hacer un tipo storytime Relatándoles sobre un incidente que me ocurrió hace como, ¿qué será? Hace como un año creo Y nunca se los he contado, se los he contado a varias personas Y siempre se burlan Entonces dije, bueno, el día de hoy les voy a hacer un storytime Slash mukbang Contándoles la historia Porque es una historia muy chistosa, muy rara Y tiene un plot twist al final O sea, tiene como que una sorpresa final Así que definitivamente siguen escuchando Bueno, agarré un faux de vegetales Miren, ahí les voy a enseñar Agarré un faux de vegetales Porque como que me sentía No sé, como que con carnes Ahorita mi cuerpo lo iba a sentir muy pesado Por alguna razón no se me antojó Dije, con vegetales vamos a hacerlo Y tiene tofu y brócoli y zanahoria Y también tiene los nudos abajito Esta historia tiene un plot twist Un final muy interesante Así que definitivamente Quédense al final Esta historia va a ser cuando Un muchacho amaneció borracho Dormido, no borracho, sorry Dormido al frente de mi porche O en mi porche, no al frente En mi porche Y les voy a contar Relatar toda la historia Contárselas Y... Yep So Hace un año como alrededor de junio Oh, también no manchen Lo que voy a hacer Les voy a incluir videos y fotos del incidente Porque grabé los momentos Nomás para tenerlos Por si teníamos que involucrar a la policía Lo que sea Yo lo hice como por evidencia Por cualquier cosa Así que Este fue mi pensamiento Pero bueno Les voy a poner unas cuantas clips también Con videos Y nomás para que vean Cómo fue todo el rollo Pero obviamente voy a ocultar La identidad de las personas No soy tan gacha Bueno Esta va a ser la historia De cuando un muchacho Amaneció dormido En mi porche Fue un sábado Y eran como las ¿Qué? Como siete y media de la mañana Y escuché que Estaba mi perrita Molly Los que no saben De una perrita Es una labrador Una labrador Molly Molly tiene fans Varios de ustedes me dicen Que son fans de Molly Y básicamente Molly empezó a ladrar Y ladrar Y ladrar Y ladrar Y normalmente Molly Siempre ladra Cuando escucha personas pasar Pero obviamente ladra Y luego como que Ya cuando la persona pasa Ya deja de ladrar Esto sucede Pues cuando pasa alguien Un vecino Otra Ay estos noodles No manches Voy a agarrar con un tenedor Normalmente pasa Cuando pasa Alguien O si llega El mailman O una persona Que está dejando un paquete Molly ladra Pero ladra por unos minutitos Y ya se calla Pero eran las siete y media Y Molly estaba Ladre y ladre Y ladre Y ladre y ladre Y no dejaba de ladrar Y yo como que Molly ya cállate Entonces pues Nuevamente no me desperto Temprano los sábados Pues porque Es media descanso Y no me voy a despertar A las siete de la mañana Siete y media Pero me desperté Porque Molly Me estaba enfadando tanto Ok me rindo No voy a poder comerme esto Así Ahorita regreso Ok ya regresé Disculpen por la pausa Pero Traté Traté lo Me estoy ahogando Traté lo mejor que pude En comerme la sopa En este vaso Pero no funcionó Oh my god Es un cochinero Bueno como le estaba diciendo La verdad Traté 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 lo mejor que pude En comérmelo en este plato Pero no pudo No la estaba disfrutando Así que fui Y me agarré otro bowl Sí Y tal vez se pregunten ¿Por qué estás grabando En tu cuarto? ¿Por qué no estás en la cocina? ¿Te has comido en tu cuarto? Y asco Pero es que ya tengo aquí Todo el lighting Ya tengo toda la luz Tengo la cámara Entonces me da Una flojera Mover todo mi equipo A la cocina Y le estaba diciendo Que eran las 7 y media De la mañana Y Molly estaba Ladre, ladre, ladre Y pues La verdad Me enfadó Molly Entonces fui Me paré Y ya me desperté Toda amargada En las 7 y media De la mañana Porque andaba No es cierto No andaba Estoy jugando La verdad no me acuerdo Si sí andaba o si no Pero es otra historia Entonces yo me fui A la sala Slash cocina Y Molly estaba Ladre, ladre, ladre En la puerta Y yo Mi primer instinto Fue que fue El mailman El cartero La persona de FedEx Amazon UPS Los que vienen A darnos Pues los paquetes Y dije Ok Pues a lo mejor Llegó alguien Entonces Pasaron como 4 minutos Y yo pues Me estaba haciendo un café Así Y luego Molly Seguía ladre, ladre Abajo de la puerta Así Y directamente Abajo de la puerta En donde se uno A la puerta Y el piso En esa rayita Y como que quería Morder algo Y yo me quedé What? Y la verdad Si me espanté Entonces Yo lo que hice No quise abrir la puerta Entonces Lo que hice Pues como una buena Una buena chismosa Ay Sorry Es que me estoy Estoy riendo Porque Yo antes En la vecindad Que yo vivía antes Tenemos una señora Que ella era Súper chismosa Tenía una ventana Y siempre 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 miraba una cortina Y miraba que Os amaba el ojo Y por eso Por eso Por eso Me acordé De ella Porque era siempre Como que Segundo Era la señora chismosa De la vecindad Bueno Ok Pero básicamente Lo que yo hice Fue abrir la cortina Tenemos una ventana Que nos asoma Al porche Entonces Abrí la cortina Y como que Abrí Y luego De repente Vi Y dije Ok Como que Estaba de dormir Y luego Dije What Es en serio Acabo de ver A una persona Acostada en mi porche Y yo la neta Me Me espanté Como que No lo creí Entonces Volví a abrir la cortina Y me Como que Le hice así Como que Me limpié los ojos Y hice bling Parpadeé Dije What Y mi corazón Empezó a latir Así como que Súper Súper rápido Porque Mi primer instinto Es Una persona Amaneció No sé por qué No sé si he visto Muchas series Muchas películas Muchas noticias malas Mi primer instinto Fue que esta persona Estaba fallecida Porque Cuando volví a ver La cortina Pues Lo analicé Lo vi Y tenía sangre En la mano Y también tenía sangre Como que estaba Estaba acostado así Tenía sangre en la nariz Y en las manos Y había sangre en el piso Y mi primer instinto La verdad fue Esta persona está fallecida Y está en mi porche Y mi corazón Empezó a palpitar Like Súper rápido Imagínense Ustedes Que Que iban a pensar Si alguien Amanece en su porche Con sangre Entonces Creo que Creo que aquí Estoy aquí cerrando Y abriendo La cortina La cortina Como miles de veces Con un nuevo pensamiento Cada vez que la abría Pero Una de las cosas Que hice fue Ver Si estaba respirando Y me le quedé viendo Así Y Por suerte Vi que su Que su chest Se estaba moviendo Para arriba y para abajo Y yo Ok Entonces Yo La verdad Tenía un chorro de miedo Tenía un chorro de miedo Es un muchacho Se miraba Muy pequeño El muchacho Jovencito Y dije No Yo no puedo abrir la puerta No me va Es un muchacho Y ni estoy ni comiendo Dije Yo no puedo abrir la puerta Solo por suerte Como les dije Yo vivo en casa Y mi papá Estaba Ese día Y mi papá Estaba en el baño Se estaba bañando De hecho Y Lo primero Mi primer pensamiento Como buena trabajadora social Era marcar A las autoridades A la policía Porque Pues es un muchacho Que está Trespasando No solamente eso Pero también Obviamente No sé si necesita Atención médica Pues porque Lo primero que yo vi Fue sangre Y Ese fue mi primer instinto Pero dije Obviamente voy a hablar Con mi papá Porque Pues él puede hacer Algo más Entonces Mi papá Estaba bañando Y ahí le voy Toque y toque Yo a mi papá Y yo Papá Papá Y estaba toque y toque Y a mi papá Pues apagó Lo que es el baño Y me dijo ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué lo estoy Interrumpiendo Ese baño? Y le dije Papá Alguien amaneció En el porche Y mi papá ¿Qué? ¿Es en serio? Y yo Sí Es un muchacho Estaba dormido En el porche No sé Qué tiene O qué Pero Que si puedes Ir a verlo Mi papá Pues obviamente Rapidísimo Terminó de bañarse O no sé si Terminó de bañarse Pero A los menos De tres minutos Ya estaba afuera Mi papá Y fue cuando Ahorita les voy a poner Unos clips De Cuando mi papá Abrió la puerta Y lo que sucedió Entonces Oh my god Esa sopa está súper buena Tiene muy buen sabor Le voy a echar más nudos Entonces mi papá Abrió la puerta Obviamente Primero se fijó Por la ventana Como yo Y abrió la puerta Y empezó A sucudir al muchacho Le decía Muchacho Muchacho Despiértate Pero el muchacho No se despertaba Estaba como que Dormido Dormido Hasta más No podía O sea Estaba como Noqueado Y mi papá Lo seguía Meneando Y le dije Papá ¿Qué hacemos? ¿Quieres que hable la policía? ¿O qué vamos a hacer? Entonces mi papá Mi papá dijo No Este Donde vivimos nosotros Tenemos una persona Una manejadora Que maneja Todas las casas Donde vivimos Entonces Lo que mi papá dijo No Primero hay que consultar A la manejadora A la manager De la propiedad Y después Si es necesario Marcamos a las autoridades Entonces pues dije Bueno Ok Entonces mi papá Marcó a la manejadora Y como a los 10 minutos La manejadora llegó Y pues Sí Obviamente Vio al muchacho En mi porche Y ya La manejadora Se acercó Y me quedé Y luego de repente No sé Qué estaba diciendo La manejadora A mi papá Le dijo Oye Que el muchacho Dormió en el porche Etcétera Y aquí es donde viene El plot twist Donde viene la sorpresa Para ustedes Básicamente Llegó la manager Y también llegó Su esposo Y la manager De repente Nombró al muchacho No me acuerdo Cómo se llama Pablo Marcos No sé el nombre Y de repente Ella dijo Hay que suponer Que era Marcos De repente Llegó la manejadora Y dijo Marcos Y yo Like what Lo conocen Y dijo Marcos ¿Qué estás haciendo aquí? Y ya lo empezó Eso Y el muchacho En cuanto escuchó La voz de la manejadora Abrió los ojos Así como que Así como que Volvió a vivir A despertar A resucitar ¿Qué? M fortunate Y estaba el muchacho Pero como espantadísimo Y la señora dijo Sí, no, pues sí, yo lo conozco Es que es mi hijo Y yo, what? El muchacho que estaba dormido Noqueado en mi Porsche Era el hijo de la manejadora De donde vivimos Y dije, bueno, pues Eso está muy raro La verdad, yo tenía miles de preguntas La primera pregunta era La manejadora vive Como al otro lado De donde yo vivo, de la propiedad Hasta por allá ¿Cómo amaneció su hijo En mi Porsche Adentro? No entiendo si vive hasta por allá Y No lo entiendo Y el muchacho, pues en cuanto escuchó la voz de su mamá Se despertó Y ya su mamá Le puso una regañadiza Le empezó a decir hasta lo que no Y ya el muchacho Ya el muchacho de repente Se ve que se va Se despierta Y se levanta Y se va caminando Y su mamá va detrás de él Hiciéndole un montón de cosas Y ya Pues la manejadora se disculpó con nosotros Y todo eso Y ya como que a los días Nos dijo la manejadora Pues creo que había salido Con sus amigos Pues tomó demasiado Y estaba dormidísimo Y Pero la cosa es como que No sé No Like Esa es mi pregunta Cómo Cómo llegó a amanecer Entre todos los porches De donde vivimos Cómo amaneció en el mío Y viviendo al otro lado De la vecindad Like No No lo entiendo Y Según la manejadora Dijo que su hijo Se iba a disculpar con nosotros Y que Se iba a disculpar Sobre todo con mi papá Pero La verdad no sé Si se disculpó El muchacho O no con mi papá Y desde ese entonces No lo he vuelto a ver Al muchacho Creo que mi hermana O mi papá Lo han vuelto a ver Porque hay veces Que entregan paquetes Donde vive En la oficina Aquí donde vivimos El hijo O sea El muchacho Que amaneció en el porche Le da el paquete A mi hermanito A mi papá Y Como que Se va a sentir raro Pero bueno Like No lo juzgo Ni nada Está en la plena juventud Tiene 18 años Pero A esa temprana edad Está amaneciendo En porches De casas ajenas La verdad Necesita ver un cambio Ahí Pero bueno No lo juzgo En esa manera Porque obviamente Cuando estás joven Hemos tenido nuestras noches Pero La verdad Si me preocupé Más bien Porque también amaneció Con sangre No sé si Se cayó O Tal vez alguien lo lastimó Pero bueno Espero que esté bien Que haya aprendido Ese incidente Y que su mamá Pues le haya puesto Unas buenas No es cierto No No estoy No estoy condenando La violencia Ni nada Pero Le haya dado Una buena regaña Porque la verdad Pues se puede meter En grandes problemas Porque como les digo Yo, mi papá Mi hermana Somos súper chill Dijimos Bueno pobre muchacho Pero Hay otras personas Que tal vez No son tan chill Y podría haber puesto Una demanda O algo Porque está Tres pasando Pero No No Espero que Le haya servido El muchacho Ese incidente Hoy tengo como Media hora Agarrando esto Pero bueno Esto fue mi mukbang Wow Está súper difícil Comer y hablar Al mismo tiempo Pero espero Que hayan disfrutado Este mukbang Storytime Como ustedes Le quieran llamar Oh no les enseñé Verdad Mi café de vietnamés O creo que sí Súper rico Por eso ando bien Prendida al 100 Porque esto Tiene mucha cafeína Si no han probado El café vietnamés Girl Boy Man Woman Whatever Get on it Prébenlo porque está Deli Y tiene boba también Así que ahorita Me voy a despedir De ustedes Por favor no olviden Dale manita arriba Suscribirse Y también déjenme saber Abajito Qué temas quieren Que toque En mukbangs Más adelante O qué tipo De story times Quieren que les cuente De qué tema O si quieren que hable De algo Ustedes déjenme saber Porque yo estoy Aquí para ustedes Y yo quiero Grabar contenido Que a ustedes Les va a gustar Y que ustedes disfruten Y que Pues que los dos Disfrutemos Hacer y grabar Y ver Y todo So Yep Aquí me despido Los quiero muchísimo No olviden Suscribirse a este canal Dale manita arriba Y todo eso Ya saben todo Lo que Todos los youtubers Le piden a los seguidores Hagan eso Digo Si quieren Bueno Ok Bye Los quiero mucho No olviden 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 no olv